¿Qué pasa con Aguero y Pacheco? Complicando el partido por las lesiones, porque tuvo dos lesiones bastante importantes parece, porque a Pacheco le costaba pisar y a Aguero no se pudo levantar de la camilla. Sí, sí, bueno, ahora ya le están haciendo algunas placas, así que bueno, esperemos que no sea nada grave y que lo podamos contar para lo que se viene. Bien, y lo que se viene es esperar a la tarde a ver el rival. ¿Quién puede ser el rival? ¿Estuviste armando rompecabezas? No, no, creo que cualquiera de los ocho equipos que clasifican le pueden ganar a cualquiera en cualquier cancha, así que bueno, nada. El que nos toque habrá que enfrentarlo de la mejor forma, prepararnos de la mejor manera para tratar de llegar bien y que Argentina siga avanzando. ¿Dónde estuvo la clave hoy de la victoria del partido? Sí, creo que no nos desesperamos después del 1 a 0 y ahí es cuando mejor jugó el equipo. Contamos con una jerarquía importante en el plantel, así que bueno, cuando los momentos apremian siempre salen los más grandes o los más experimentados a agarrar la pelota y jugar. Así que bueno, creo que la victoria termina siendo justa porque las más claras fueron nuestras, dos tenemos palos. Así que bueno, nada, hay que seguir trabajando para tratar de enfrentar al rival que nos toque de la mejor manera. Sí, las más claras fueron del lado argentino, que no tenían por ahí la eficacia necesaria para entrar. Entró Sachi, que sigue con la racha goleadora. Sí, en Román está atravesando un momento increíble. Habíamos hablado con él en la semana de cuidarlo y que jugara los últimos 20 o 25. Así que bueno, entró, sigue con el arco abierto. Así que bueno, nada, feliz por él. También hay cosas positivas, hicimos debutar a otro chico y ya creo que es el cuarto. Así que bueno, nada, ojalá que esto sirva para que los jugadores locales también se den cuenta que es una pieza importante.